Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bitcoin, un millón de dólares. ¿Qué hace falta? Y nos lo dice Chad GPT, que para eso lo han inventado. 10 requisitos para llegar a un millón de dólares, algunos de ellos ya los ha cumplido. Bueno, nuestro querido Chad Bot, Chad GPT, nombrará las condiciones para el aumento de la criptomoneda a un millón de dólares, a un precio de un millón de dólares. ¿Vale? Chad Bot es un bot que puede, Chad GPT es un bot que puede responder preguntas, redactar textos, analiza la información disponible, puede cometer errores y evidentemente da su opinión. Pero bueno. Condiciones para que llegue a un millón de dólares. Adopción masiva de la criptomoneda como herramienta para ahorros. En ello estamos. Incertidumbre en la economía global. Eso siempre. Interés de los inversores institucionales en las criptomonedas. En ello estamos. Aumentando. Edición limitada. 21 millones, totalmente. Aumento en el volumen de las transacciones. Yo creo que no es necesario. Yo creo que lo que es necesario es que aumente, pues que la gente quiera. Que aumente. Que aumente. ¿Vale? Que aumente las transacciones en tamaño, no en número. Pero bueno. En volumen. Sí, eso es. En volumen. Mejoras tecnológicas. Ni puta idea de lo que significa esto. Claridad regulatoria. En ello estamos. Sentimiento positivo entre los participantes del mercado. También. Los halving. También. A menos bitcoins. Mejor. Crisis monetaria mundial. También. En ello estamos. Sí, en ello estamos absolutamente. Creo que está bastante claro. Debes de prestar atención a estas cosas. Bitcoin es herramienta para ahorrar dinero. Crece constantemente el interés. Debido a la inflación de las monedas tradicionales. De la mayoría, sí. Incentridumbre y la crisis de la economía también respaldan a Bitcoin. Tanto por parte de inversores privadas como de instituciones. Público y privado. Esto también. Pero respalda casi cualquier cosa. Cualquier cosa que sea independiente un poco de la incertidumbre. Pues también está respaldado. Interés de los principales actores. Por ejemplo, el desarrollo de los ETFs de contado de Bitcoin. A medida que nuevos usuarios se sumergen en la industria. El volumen de transacciones crece. Totalmente de acuerdo. Emisión limitada de Bitcoin. Totalmente de acuerdo. 21 millones. Se han producido ahora unos 19.600.000. Vale. El último se extraerá en alrededor de los 2.040. 2.140. Bueno, eso habrá que ver. Pero sí. El halving. A medida que ha habido halving se ha empujado el valor a sus máximos absolutos. También de acuerdo. Los movimientos ciclos del Bitcoin están ayudando a mantener un sentimiento positivo respecto a las perspectivas. Totalmente. Sube y baja y las bajadas, las subidas cada vez son más altas y las bajadas también son más altas. Falta de marco regulatorio está en ello. ¿Vale? Un movimiento, este movimiento puede ser de arranque, un primer movimiento brutal, corrección, y ahora un segundo movimiento brutal, que le podría llevar a los 60.000. O sea, el millón no está claro, pero parece que vamos hacia los 62.000 dólares en subida. Fijaos. Está chulo esto. Está muy chulo. Estaríamos haciendo el mamoneo y ahora vamos a objetivos 62.000 dólares. ¿Vale? Sería un poco parecido a esto. Primer movimiento, corrección, segundo movimiento. Primer movimiento, corrección, segundo movimiento. Objetivo, 62.000 dólares. Un millón en el corto plazo. Un millón en el largo plazo, 62.000 dólares ahora. ¿Te lo crees, no? Vamos a los 62.000 enfilados. Un abrazo y a siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!